¿Qué es la visita del campo de fútbol? Pero también hemos aprovechado para realizar otra serie de actuaciones principalmente encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y la seguridad. En concreto se han reforzado con dos torres de iluminación la instalación que va a posibilitar ese ahorro energético en cuanto al consumo de energía. Y también se han colocado unas redes alrededor del campo para proteger tanto las instalaciones que hay adyacentes al campo de fútbol como las prácticas deportivas que se realizan alrededor. También se han elevado los cañones de riego para proteger a los futbolistas cuando están practicando. Y en definitiva, bueno, como podemos comprobar el resultado es magnífico. Tenemos un campo de fútbol que cuenta con unas medidas de seguridad grandísimas y creíamos que era muy necesario. Y efectivamente podemos comprobar que ha quedado espectacular. Y además, por otro lado, también hemos realizado actuaciones de mejora en el vaso de la piscina. Esta instalación cuenta, una de las pocas de Andalucía, que cuenta con un vaso olímpico. Y lo que hemos hecho es una serie de actuaciones también tendentes a mejorar la seguridad de los usuarios. Y también una serie de actuaciones que han posibilitado que ese vaso, a partir de ahora, se pueda albergar competiciones oficiales de natación. Y de hecho, se han inaugurado esas reformas precisamente con la celebración del Campeonato de Andalucía, tanto absoluto como junio, que han empezado esta mañana y durarán hasta el domingo. En definitiva, lo que hemos trabajado es para que esta instalación deportiva de La Garza siga contando con unas magníficas instalaciones, instalaciones de primera calidad, instalaciones seguras, eficientes, respetuosas con el medio ambiente. Y que estamos seguros que van a ser del agrado de todos los andaluces, los kienenses y, como no, los linarenses. Realmente, era necesario realizar esa serie de actuaciones para posibilitar que a partir de ahora podamos albergar más competiciones, tanto competiciones autonómicas como nacionales. Y en un momento dado, si fuese necesario, incluso internacionales. Pero era necesario realizar esas intervenciones en la instalación que a partir de ahora lo van a posibilitar. De alguna manera, el Campeonato de Andalucía, que se va a desarrollar durante este fin de semana, va a servir como un gran test para comprobar que todas las actuaciones que se han realizado, efectivamente, son óptimas para que a partir de ahora pueda albergar esta instalación competiciones. En definitiva, todas estas actuaciones han supuesto una inversión de casi 475.000 euros. Creemos que era una inversión necesaria y pone en valor esta magnífica instalación con la que se cuenta en Jaén. Este complejo es un complejo que tiene muchísima aceptación, sobre todo por los linarenses, pero en definitiva también por toda la comarca y por todos los kienenses. Las valoraciones que nosotros tenemos son muy positivas, sobre todo tienen un uso intensivo en la época estival, pero a lo largo del año también hay afluencias, sobre todo en otras actividades como el campo de gol. Pero lo más importante es que esta instalación estamos trabajando para que tenga actividad durante todo el año, pero sobre todo una actividad en unas condiciones óptimas que garanticen la seguridad y la calidad para la práctica deportiva.